Hola que tal muchachos, mi nombre es Juliana Soto Reyes, registradora estudiantil del año 2020. Este día se hace con el fin de dar a conocer a las sedes rurales más lejanas de nuestro municipio los candidatos a personería y contraloría año 2020. Les hago una cordial invitación para que este 28 de febrero se acerquen a nuestras urnas y voten por nuestros candidatos a personería y contraloría estudiantil. Muchas gracias. Adelante colegio de Jerusalén, por la senda de paz y de honor, marcharemos buscando siempre tu bien. A la patria amada entregamos juventud. Un cordial saludo queridos compañeros de la institución educativa departamental nacionalizada de Jerusalén. Soy Miller Schneider Laguna Rodríguez, candidato a la personería con el tarjetón número 01. He elegido el contralor estudiantil durante dos años, 2018 y 2019, y este año quiero hacer lo posible para el bien de nuestra institución, pero ahora desde la personería. Y no se les olvide, este 28 de febrero, Miller Laguna con el 01 en el tarjetón. Cuento con tu apoyo. Cordial saludo a todos los estudiantes y docentes de la institución de Jerusalén. Mi nombre es Dubán León Granados y en estos momentos estoy cursando grado undécimo. Y espero contar con su apoyo este 28 de febrero en las elecciones de personería estudiantil Dubán León Granados con el 02. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ariza, soy candidato a la personería estudiantil. Aparezo en el tarjetón con el numeral 03. Y les hago la invitación a que me apoyen este 28 de febrero en este ejercicio electoral. En la senda de paz y de honor, marcharemos buscando siempre tu bien. La familia, la patria y hogar, defendemos con sumo valor. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Santiago Barrera del grado noveno. Soy candidato a la Contraloría Estudiantil 2020. Espero que me apoyen este 28 de febrero con el 01 en el tarjetón. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juliana Salguero Henao, soy del grado noveno y soy candidata a la Contraloría Estudiantil 2020. Quiero hacer un buen manejo de los recursos que ingresan a nuestra institución para invertirlos de una buena forma. Espero contar con su apoyo este 28 de febrero en el tarjetón con el número 02. Juntos podemos lograr un gran cambio. Gracias. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Carolina Luna Lozano, soy del grado décimo y soy candidata a la Contraloría Estudiantil 2020. Quiero hacer una buena gestión desde la Contraloría para verificar que los recursos de la institución se inviertan en cosas que realmente se necesitan. Espero que me apoyen este 28 de febrero a la Contraloría Estudiantil con el número 03. Mi nombre es Carolina Luna Lozano, amiga de todos. Marcharemos buscando siempre tu bien. Con trabajo y empeño el maestro te enseña queriendo tu bien.